Dicen que un dominicano acaba con otro dominicano porque no lo apoya. Coño, pero que a veces no ayudan. Miren el caso de Yailin. Yailin, la más viral, la cantante dominicana. Ella sacó una canción, se llama Me Encantas. Quiso imitar a Selena. Oye, a Selena, por favor, por favor, por favor, coño. Coño. Pero Selena era una cantante de verdad. Y cantaba en vivo y cantaba en estudio y era fenomenal. Yailin, hay que decirlo, Yailin en estudio, o sea, con efecto, canta bonito. Pero en vivo es una mierda. Es una mierda en vivo. Y menos que le comparase con Selena. Por favor, no hagan eso. Porque Selena ahora mismo se está revolcando, coño, en la tumba. Porque te la están comparando con Yailin. No, no, mi amor, no. Apunta para otro lado. Sigue cantando tu dembow. Que tú, como Selena, ni como Karol G, tú vas a ser. Repito. Ella canta bonito en estudio. Así que estoy, como Dominicana, la estoy acabando, sí. La estoy acabando porque tengo mis razones. Así que nadie, ni su fan puede decir que se parece a Selena. Ni su fan puede decir esa vaina, coño.